Que no se debe negar a Castro como un líder de la revolución, mencionó Carlos Uria, médico cubano especializado en psiquiatría, quien lleva laburando dos años en Machala. Asimismo detalló que salir de su país natal es algo fuerte, pero que la superación de varios profesionales en cualquier rama los lleva a buscar otras oportunidades. Carlos Uria es médico cubano, quien hizo su especialización en psiquiatría. Durante ocho años brindó sus servicios a su país natal. En la actualidad lleva dos años viviendo en Machala, ejerciendo su profesión en el Hospital Teófilo Dávila. Muchos teníamos dificultades en cuanto a desenvolvernos como profesional, ¿verdad? Por los bajos salarios que existían en el país. Tuvimos la oportunidad de que el presidente Correa abrió esta posibilidad y nos vinimos acá al Ecuador, en el cual para mí ha sido una satisfacción muy grande, porque he podido hacer lo que siempre soñé toda mi vida, ser un especialista en psiquiatría, tener una buena posibilidad económica. Que iniciara en un país que le abrió las puertas, pero sin el calor de su familia, es algo que muchos profesionales cubanos les ha tocado vivir. Uno deja primeramente a la familia, aunque después la trae, pero siempre deja los sentimientos y deja el sentimiento patriota y deja su patria, que es lo más grande que uno tiene, el lugar donde nace, el lugar donde se desarrolla toda su vida. Es duro, es bien duro. Es bien duro venir solo, empezar una nueva vida. Para Uria la muerte de Fidel Castro deja en los cubanos procesos muy marcados de la revolución. Que fue un líder, que fue una persona con mucha capacidad, resolutiva en cuanto a las situaciones que desarrolló en el país. Pero como todo gobierno que lleva años, se cometen muchos errores, errores que llevan al traste con situaciones que muchas personas no están de acuerdo. Los cubanos nos hemos desarrollado siempre, siempre en situaciones difíciles. Es un periodo especial que nos costó muchas vidas, que nos costó muchos problemas, nos costó a prepararnos, pero también aprendimos mucho. Las cenizas del líder cubano que a sus 90 años falleció serán enterradas este domingo, después de haberse llevado a cabo un cortejo fúnebre que transitó por las 13 provincias de la isla.